Antes de continuar con el video tengo que advertirles que se va a escuchar medio rarito, porque no se que carajo le paso al micrófono, pero ahora esta bien el micrófono, osea que carajos, pero no se chicos, asi que si son nuevo y ven este video dicen que carajo con el micrófono de este pibe, por favor suscríbanse nomas, ah ok no, bueno si suscríbanse pero que espero que me comprendan y para futuros videos esto se va a mejorar, asi que sin mas que decir arrancamos con el video. Chicos tenemos información fresquita de sonic foes como un nuevo modo de juego y la fecha de salida o fechas de salida, les aviso que la informacion es poca, pero interesante. Primero pasemos al nuevo modo, como saben tenemos 3 modos de juego, sonic que seria la velocidad en 3d, classic sonic que seria la velocidad en 2d, y luego tenemos al avatar que seria una jugabilidad mezclada con algo de puzles, al menos asi lo veo yo. Y ahora tenemos la nueva jugabilidad llamada sonic heroes 2, digo tag team heroes o algo asi, esta jugabilidad como su nombre lo indica, fusionara dos personajes complementando un modo de juego combinado, algo bastante interesante y que ya disfrutabamos en sonic heroes, que por cierto me dieron ganas de traerlo al canal, spam ninja. En la descripcion les dejare el video del gameplay, y otro mas que esta en japones, pero muestran mucho pero mucho mas de este nuevo modo, como el ataque double buster, asi que se lo recomiendo. Y ahora vamos por algo que seguro muchos esperaban, o ya saben, o especulan, o bueno, mejor vamos al grano. La fecha de salida programada para sonic force sera el 7 de noviembre en occidente, y en japón sera el 9, o sea 2 dias despues, con estas fechas podemos calcular que entre esos dias mas o menos llegara al resto del mundo, o quizas e incluso ya el 9 de noviembre este disponible para todos. Sinceramente me sorprendio un poco la fecha tan proxima, yo le calculaba como para diciembre mas o menos, pero bueno, esperemos mas informacion sobre sonic force, que sin dudas promete mucho. Solo esperemos que no lo retrasen como hicieron con sonic mania. Asi que bueno chicos, esto es todo lo que se por ahora, en la descripcion les dejare 2 videos, el tema musical de la batalla contra metal sonic, y un articulo donde podran sacar un poco mas de jugo a este juegazo. Si el video les gusto no olviden regalarme un buen like y suscribete, me ayudarias muchisimo. Esta tarde vamos a continuar con la aventura en sonic cd, esperando sonic mania, si si, espero la version de pc porque soy pobre. Asi que bueno, no se lo pierdan, yo me voy despidiendo por ahora, asi que se cuida mucho y nos vemos mas tarde, chau.